¡Suscríbete al canal! 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 Par, como la salva, olvidás Y aunque te ha olvidado Par, como la salva, olvidás Ya me vengas por loco Y te quiero mucho 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 Sigue conmigo en el soledad, no es cierto que no puede haber Y eso de las cinco deseo llorar, sigue conmigo en el soledad Sigue conmigo en el soledad, no es cierto que no puede haber Y eso de las cinco deseo llorar, sigue conmigo en el soledad Sigue conmigo en el soledad, no es cierto que no puede haber Y eso de las cinco deseo llorar, sigue conmigo en el soledad Lonely, lonely, aquí es so lonely, lonely, lonely En el día de los días, tú le puedes ponerlo en el soledad ¡Eso, chiquito! ¡Eso, chiquito! ¡Eso, chiquito! ¡Eso, chiquito! ¡Eso, chiquito! ¡Eso, chiquito! ¡Eso, chiquito!